En octubre del 2017 comenzaron las obras del nuevo Centro de Salud Familiar Néstor Fernández Tomás, ubicado en el sector alto de Yoyeo. Trabajos que finalizaron el pasado 13 de octubre del 2021. Construcción que responde a una inversión superior a los 6.794 millones de pesos. Bajo este contexto, ediles de la comuna Puerto visitaron las instalaciones. El nuevo recinto cuenta con un estacionamiento para seis ambulancias, un grupo electrógeno que entrega 72 horas de energía en caso de haber un corte. Dos estanques de agua con una capacidad promedio de una semana en caso de no contar con este elemento. Boxes de urgencia, un gimnasio de rehabilitación, entre otros espacios más. Sergio Pérez, asesor de la Inspección Técnica de Obras del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, entregó más detalles sobre las características del nuevo CESFAM. Las características principales de este edificio son que tiene autonomía eléctrica por 72 horas, con el 100% de funcionamiento eléctrico del edificio. Esto contempla equipo, equipo de computación y todo, y también tiene bombas de calor y climatización para todo el edificio, y tiene termostatos, por ejemplo, para cada uno de los sectores, tiene un termostato para que la gente esté en una temperatura agradable. El asesor de la Inspección Técnica de Obras, Sergio Pérez, adelantó que en el mes de mayo, el nuevo CESFAM ya debería estar recibiendo a las y los usuarios. Solo faltan dos detalles, la licitación del gas licuado y algunos trámites administrativos. La fecha aproximadamente debería ser el mes de mayo, porque ahora faltan solamente dos detalles. Uno que es el tema del gas licuado, que aún está en licitación, y está a puerta de ser adjudicado a la empresa LipiGas, y también estamos haciendo en paralelo los trámites administrativos para sacar la autorización final por parte de la DOM. El concejal de San Antonio y presidente de la Comisión de Salud, Manuel Mesa, entregó más detalles de los dos trámites que quedan para dar luz verde al funcionamiento del nuevo CESFAM, entre ellos la licitación del gas licuado y la entrega de los antecedentes por parte del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio a la Dirección de Obras Municipales. Existe un proceso administrativo que se debe cumplir relacionado con la licitación del gas licuado y además con ello la entrega posterior desde el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio a la DOM con todos los antecedentes, planos y demás condiciones que deben presentarse para que la DOM recepcione definitivamente la obra y paralelamente también la Ceremi de Salud debe coordinarse con el municipio desde la DOM para que el CESFAM pueda solicitar las certificaciones y aprobaciones respectivas desde la Ceremi para cada una de los box y especialidades que existen. Las primeras conversaciones para llevar a cabo este proyecto se remontan a los años 2010 y 2012, periodo en donde la actual concejala de San Antonio, Paula Méstica, era dirigente del sector, por lo que hoy, después de varios años, destacó que este sueño fue fruto del trabajo entre dirigentes y vecinos del territorio. Feliz, feliz porque creo que los vecinos los merecemos lo mejor. Aquí hay una gran lucha desde los dirigentes, desde los vecinos, no solamente de nosotros que andábamos ahí peleando, luchando para que esto continuara, sino que aquí hay sueños, hay voluntades también de parte de las autoridades, así que muchas gracias de verdad porque esto viene muy bien al sector de Yoyeo, como lo merecemos los vecinos de Acapó. Las concejalas Valentina Riquelme y Lorena Zamorano también participaron del recorrido. Las ediles destacaron que el nuevo CESFAM responde a un recinto de primer nivel, el que se debería implementar en futuros proyectos en materia de salud para la zona. Este tipo de infraestructura, este tipo de proyectos nos merecemos las y los San Antonino, es un proyecto de primer nivel, lo recorrimos completamente, revisamos las salas, la sala odontológica, la sala odontología, incluso hay salas de rayo equidontológico, que eso no se había visto en otros CESFAM. Esto creo que da un auge muy grande a lo que es un centro de salud de estas características y también nos da el ejemplo para seguir con este modelo y lo pudiéramos implementar también en el CESFAM, en el consultorio 30 de marzo. Felicitar, felicitar a todos los que lograron este sueño para la comunidad y a luchar por otro CESFAM para 30 de marzo también. Solo faltaría licitar a la empresa encargada de distribuir el gas licuado y realizar algunos trámites administrativos, dos puntos que estarían casi listos para que el nuevo CESFAM, Néstor Fernández Tomas, abra por fin sus puertas en el mes de mayo para atender a las y los usuarios de la comunidad.